Eres para mí la chica ideal, desde que te conocí estoy loco por ti Déjame quererte, dime que así Debo enamorar, hoy voy a estar, no te puedo dejar de pensar Cada vez que te voy a ver me haces suspirar, solo llegaste y eras tan especial Que por tu amor yo lloraría, yo reiría, por tu amor que es lo que más quiero en la vida Y por tu amor yo una estrella que va a dar ya Por tu amor María me estoy loco de amor, simplemente loco por tu amor Oye y nunca vayas a pensar, que yo te vaya a dejar de amar No te lo imaginas cara, ya te quiero más Y eso yo te lo voy a demostrar Por tu amor yo lloraría, yo reiría, por tu amor que es lo que más quiero en la vida Por tu amor yo una estrella que va a dar ya Por tu amor María me estoy loco de amor Y hoy que te confieso esto tengo que decir Que no hago otra cosa que no sea pensar en ti Por tu amor yo una estrella que va a dar ya Por tu amor yo lloraría, yo reiría, por tu amor que es lo que más quiero en la vida Por tu amor diez mil estrellas bajaría Por tu amor María me estoy loco de amor Simplemente loco, completamente loco por tu amor Eres para mi la chica ideal Desde que te conocí estoy loco por ti Déjame quererte, dime que así Debo enamorado yo estar No te puedo dejar de pensar Cada vez que te voltea me haces suspirar Solo llegaste y eras tan especial Que por tu amor yo lloraría, yo reiría Por tu amor que es lo que más quiero en la vida Por tu amor yo de estrella te bajaría Por tu amor ya no estoy loco de amor Simplemente loco por tu amor Oye y nunca vayas a pensar Que yo te vaya a dejar de amar No te lo imaginas, caray, yo te quiero más Y eso yo te lo voy a demostrar Por tu amor yo lloraría, yo reiría Por tu amor que es lo que más quiero en la vida Por tu amor que es lo que más quiero en la vida Por tu amor yo de estrella te bajaría Por tu amor María no estoy loco de amor Por tu amor yo que te confieso esto Tengo que decir Que no hago otra cosa que no sea pensar en ti Por tu amor yo lloraría, yo reiría Por tu amor que es lo que más quiero en la vida Por tu amor diez mil estrellas bajaría Por tomarte de la mano Por tenerte entre mis brazos Yo hasta el fin del mundo iría Con mil hombres pelearía Por tu amor, María, no estoy loco de amor Simplemente loco, completamente loco por tu amor Eres para mí la chica ideal Desde que te conocí estoy loco por ti Déjame quererte, dime que así Debo enamorar, hoy yo estar No te puedo dejar de pensar No te puedo dejar de pensar Solo llegaste y eras tan especial Que por tu amor yo lloraría, yo reiría Por tu amor, que es lo que más quiero en la vida No te puedo dejar de pensar Que por tu amor, María, no estoy loco de amor Simplemente loco por tu amor Oye y nunca vayas a pensar Que yo te voy a dejar de pensar No te puedo dejar de pensar Ya te quiero más Y eso yo te voy a dejar de pensar Por tu amor, por tu amor Por tu amor, María, no estoy loco de amor Por diez mil estrellas Por diez mil estrellas bajaría Por tu amor, María, no estoy loco de amor Simplemente loco Completamente loco por tu amor Por tu amor, María, no estoy loco de amor Déjame quererte Déjame quererte, dime que así Debo enamorar, hoy yo estar No te puedo dejar de pensar Cada vez que te voy a dejar de pensar Cada vez que te voy a dejar de pensar Cada vez que te voy a dejar de pensar Solo llegaste y eras tan especial Que por tu amor yo lloraría, yo reiría Por tu amor, que es lo que más quiero en la vida Por tu amor, María, no estoy loco de amor Por tu amor, María, no estoy loco de amor Simplemente loco por tu amor Oye, y nunca vayas a pensar Que yo te vaya a dejar de amar No te loco de pensar No te lo imaginas, cara Ya te quiero más Y eso yo te lo voy a demostrar Por tu amor, yo lloraría, yo reiría Por tu amor, que es lo que más quiero en la vida Por tu amor, yo lloraría, yo reiría Por tu amor, María, no estoy loco de amor Por tu amor, yo lloraría, yo reiría Por tu amor, yo lloraría, yo reiría Por tu amor, yo reiría, yo reiría Por tu amor, que es lo que más quiero en la vida Por tu amor, diez mil estrellas bajaría Por tu amor, María, no estoy loco de amor Por tu amor, María, no estoy loco de amor Simplemente loco, completamente loco por tu amor Eres para mi la chica ideal Desde que te conocí estoy loco por ti Déjame quererte, dime que así Debo enamorar, hoy yo estar No te puedo dejar de pensar Cada vez que te voltea me haces suspirar Solo llegaste y eras tan especial Que por tu amor yo lloraría, yo reiría Por tu amor que es lo que más quiero en la vida Por tu amor yo una estrella que bajaría Por tu amor María no estoy loco de amor Simplemente loco por tu amor Oye y nunca vayas a pensar Que yo te vaya a dejar de amar No te lo imaginas, caray, ya te quiero más Y eso yo te lo voy a demostrar Por tu amor yo una estrella que bajaría Por tu amor María no estoy loco de amor Por tu amor María no estoy loco de amor Y hoy que te confieso esto tengo que decir Que no hago otra cosa que no sea pensar en ti Por tu amor María no estoy loco de amor Por tu amor yo lloraría, yo reiría Por tu amor que es lo que más quiero en la vida Por tu amor diez mil estrellas bajaría Por tu amor María no estoy loco de amor Por tu amor María no estoy loco de amor Por tu amor María no estoy loco de amor Por tu amor María no estoy loco de amor Por tu amor María no estoy loco de amor Simplemente loco, completamente loco por tu amor Eres para mí la chica ideal Desde que te conocí estoy loco por ti Déjame quererte, dime que así Debo enamorar, hoy yo estar No te puedo dejar de pensar Cada vez que te voltea me haces suspirar Solo llegaste y eras tan especial Que por tu amor yo lloraría, lloraría Por tu amor que es lo que más quiero en la vida Por tu amor yo de estrella te bajaría Por tu amor ya no estoy loco de amor Simplemente loco por tu amor Oye y nunca vayas a pensar Que yo te vaya a dejar de amar No te lo imaginas cara, ya te quiero más Y eso yo te lo voy a demostrar Por tu amor yo lloraría, lloraría Por tu amor que es lo que más quiero en la vida Por tu amor yo de estrella te bajaría 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 Por tu amor te de la mano Por tenerte entre mis brazos Por tu amor yo de estrella te bajaría Por tu amor, María, no estoy loco de amor Simplemente loco, completamente loco por tu amor Eres para mí la chica ideal Desde que te conocí estoy loco por ti Déjame quererte, dime que así Debo enamorar, hoy yo estar No te puedo dejar de pensar Cada vez que te volte a ver naces suspirar Solo llegaste y eras tan especial Que por tu amor yo lloraría, yo reiría Por tu amor que es lo que más quiero en la vida Y por tu amor yo de estrella te bajaría Por tu amor, María, no estoy loco de amor Simplemente loco por tu amor Oye y nunca vayas a pensar Que yo te vaya a dejar de amar No te lo imaginas, cara, ya te quiero más Y eso yo te lo voy a demostrar Por tu amor, yo lloraría, yo reiría Por tu amor, que es lo que más quiero en la vida Por tu amor, yo de estrella te bajaría Por tu amor, María, no estoy loco de amor Por tu amor, que es lo que más quiero en la vida Por tu amor, yo lloraría, yo reiría Por tu amor, por tu amor, deja, yo reiría Por tu amor, María, no estoy loco de amor Por tu amor, María, no estoy loco de amor Simplemente loco, completamente loco por tu amor Eres para mi la chica ideal Desde que te conocí estoy loco por ti Déjame quererte, dime que así Debo enamorar, hoy yo estar No te puedo dejar de pensar Cada vez que te voltea ver me haces suspirar Solo llegaste y eras tan especial Que por tu amor yo lloraría, lloraría Por tu amor que es lo que más quiero en la vida Por tu amor yo de estrella te bajaría Por tu amor María no estoy loco de amor Simplemente loco por tu amor Oye y nunca vayas a pensar Que yo te vaya a dejar de amar No te lo imaginas cada día te quiero más Y eso yo te lo voy a demostrar Por tu amor yo de estrella te bajaría Por tu amor María no estoy loco de amor Por tu amor yo que te confieso esto tengo que decir Que no hago otra cosa que no sea pensar en ti Por tu amor yo lloraría, lloraría Por tu amor que es lo que más quiero en la vida Por tu amor diez mil estrellas bajaría Por tomarte de la mano Por tu amor yo me he quedado Por tu amor yo me he quedado